Lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería donar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que eruyen de la tormenta A veces la mío y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final